Y la eliminación de las bolsas plásticas en establecimientos comerciales estaría siendo aprovechada por los dueños de lo ajeno, así como lo están escuchando. Comerciantes denuncian un aumento en el hurto hormiga. ¿De qué se trata y de cuánto es ese aumento? Tatiana. Así es, Juan Diego y televidentes. Pues desde que se implementó esa medida del impuesto en las bolsas plásticas, las personas han empezado a utilizar bolsos, maletines, para llevar sus productos. Y justamente eso es lo que están denunciando los comerciantes. Que al parecer estos bolsos estarían siendo aprovechados para robar productos a través de esa modalidad, famosa modalidad llamada hormiga, especialmente en supermercados. Lo que ustedes están viendo en pantalla son videos de algunos establecimientos comerciales de los productos más hurtados que son cosméticos bajo esta modalidad. Personas estarían aprovechándose de los maletines donde empacan sus productos comprados para empacarse otros y hurtar así a los establecimientos. Precisamente, un estudio revela ese impacto que ha tenido el comercio. Luis Anaya es la persona encargada que realizó este estudio. Luis, buenos días. ¿Qué pasó con la implementación de las bolsas? ¿Qué dicen los comerciantes? ¿Cuál es el efecto negativo en los robos? Buenos días, Tatiana. El informe que hizo Plus Risk sobre el impacto que tuvo las bolsas arroja una estadística de que el 40% de los clientes que están yendo a los supermercados no están pagando el impuesto, por lo tanto, no se están llevando los productos en bolsas plásticas. Hay un porcentaje que está llevando sus propias bolsas o bolsas ecológicas, pero definitivamente hay un 30% de clientes que están llevándose los productos en los maletines, en las carteras o se los llevan en los bolsillos de sus sacos o de sus pertenencias. En cuanto a aumentado esos robos en el comercio, ¿qué dicen los comerciantes? Es muy difícil, le queda muy difícil definitivamente a la seguridad de los establecimientos controlar que en el mismo maletín que se llevan los productos comprados no se lleven otros que se burtan. Sí, los comerciantes están muy preocupados y el estudio está arrojando de que este año se espera un aumento en la pérdida por robo o de la merma aproximadamente del 15 al 20%. Este estudio de la merma cerrará en diciembre, donde podremos tener una cifra más exacta, pero realmente los comerciantes están muy preocupados, es muy difícil controlar, es importante capacitar al personal de la tienda, es importante que los vigilantes estén más atentos, pero de una época como esta, que es la temporada alta, va a ser muy complicado combatir este problema. ¿De cuántas son las pérdidas en el sector comercial en Colombia debido a este fenómeno? Las últimas cifras arrojan de pérdidas alrededor de 220 mil millones de pesos al año por concepto de robo hormiga. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la recomendación rápidamente? Hay diferentes recomendaciones, es muy importante combatir el hurto interno que hace parte de este porcentaje, también tomar medidas tecnológicas, capacitar a la gente, reforzar procesos, pero lo más importante es involucrar a todas las personas de la tienda. Los departamentos de seguridad hacen un buen trabajo, pero definitivamente la seguridad debe ser un comportamiento de todos los empleados de las tiendas y no solamente de las empresas de vigilancia. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Y es que como ustedes escucharon, las pérdidas son enormes en el comercio, por eso el llamado es a tener especial precaución en la seguridad de los establecimientos comerciales y verificar que las personas, los clientes que lleguen a comprar productos, pues no lleven más de la cuenta de los productos que están hurtándose en estos establecimientos. Es la información desde el norte de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.